Vean qué bonito está ese Corvette así amarillo Tenemos un nuevo integrante en la casa ¿Qué onda perritos? Bienvenidos a un nuevo video de Simona Web Como han estado viendo he estado grabando bastante seguido y eso me encanta La verdad creo que lo hago más por diversión que por otra cosa Me encanta compartir con ustedes mi día y todo lo que hago referente a autos Porque literalmente todos mis días son autos Estamos en mis vacaciones, me voy a Tulum, me voy a echar a desmadre un rato Y ya regreso a chambear, al gym, ya estamos dándole otra vez al gym al 100% Pero bueno, vamos ahorita a recoger el aceite al taller de Salva Y también les vamos a enseñar el BMW que pues sigue ahí Porque nos falta una pieza de la caja manual para poder ya que quede manual Y de ahí le vamos a instalar los asientos que ya compré Vamos a poner los asientos y lo vamos a hacer tubular Para que sea un coche seguro cuando lo estemos tripteando Y pues Salva no está, no sé dónde esté Pero pues como pueden ver mi BMW sigue en las mismas condiciones Pero porque nos falta una pieza de transmisión ¿Cómo se llama? Un collarín de la transmisión, algo así se llama Y esa pieza no la hemos conseguido Entonces vamos a ver si la podemos conseguir en estos días Se la instalamos, modificamos ya para que quede manual Y me voy a esperar a ponerle el turbo un rato hasta que termine estético Para que tengamos más videos modificando esta joya Y ya después que lo terminemos de estética Con el wide body, nuevos rines Creo que nueva defensa le vamos a poner Asientos, todo tubular Le vamos a quitar los asientos de atrás Le vamos a hacer bastantes cosas que ya verán Va a quedar muy, muy perro este coche Y ya después de eso lo volvemos turbo Le vamos a poner un turbote Lo había pensado poner un motor LS Pero pues no, le vamos a meter un turbote Entonces aquí hay un Zuru GSR Pero este tiene un turbo Algo grande, chiquito Más bien está chiquito Pero anda bastante duro Me gustaría echar un jable contra este Contra el SS Este gato me ama, a mí me amas Me amas a mí me amas, ¿verdad? Y pues vamos a tener que pausar tantito el video Porque vamos a ir a apoyar a un amigo que me acaba de escribir Bueno, me acaba de hablar Que su primo tiene cáncer y mañana lo operan Quiere que le llevemos las naves porque le encantan los autos Entonces pues vamos a ir a verlo Obviamente creo que no tiene caso grabar este tipo de cosas Pero pues para que sepan que siempre estamos apoyando a toda la gente A toda la gente que nos sigue Y pues más a gente que tiene algún tipo de problemas o cosas Así me encanta ayudarlos Entonces pues vamos para allá Y pues cortamos tantito el video Y regresamos a grabar un poquito más tarde Y pues venimos a lo del niño Y él me acompañó Se armó creo que varias naves más Observen Más te va leche Chequense la cosa Bueno, como saben siempre TMS nos reunimos para cosas así Y eso está cool Rápido y furioso reto Tokio Reto Puebla Pero sin arrancones Vean que bonito está ese Corvette así en amarillo Amarillo, ¿verdad? Amarillo patito Amarillo patito Se ve chido Aparte esos Corvette Hagan muy cabrón Porque tienen ese motor El único defecto que tienen Es que se calientan en pista Pero de ahí bien fuera Creo que es el coche perfecto Eche ruidasal que hace este cabrón Pero bueno, vamos a ser felices a un chamaco Están haciendo un cagadero Siempre Por favor ya ruidoso Pinche ruidasal que haces Pero si me limites Aceléralo, aceléralo Oye, bebé Voy a ponerle uno así a mi coche ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Vean el cagadero No sé quién dejó sus llantas ahí ¡Ah! 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 Y uno aquí sin llantas Porque ya lo hiciste Sí No porque pobrecito Pero ya no lo puedo hacer Porque si no Explotan Vean el humadero Ahí Entonces ahí va El niño Ahorita les digo cómo se llama En el coche de enfrente Con el salva Y pues oficialmente Les tengo una noticia Además de que Acabo de rasurar Chéquense Estaba muy, muy barbón Y necesitaba Ahorita me voy a ir a cortar el pelo Para delinear bien la barba Y todo el show Pero mi barba ya estaba muy larga Si yo me la iba a dejar Como vikingo Y obviamente no funcionó Para nada Mi barba no me crece todavía Y esta parte de acá Eso es lo raro Pero bueno La noticia que les tengo es Tenemos un nuevo integrante En la casa ¿Verdad? Max 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 ¿Verdad que es el nuevo integrante? ¿Sí? ¿Vas a vivir aquí conmigo? Ya por fin Max se muda Con nosotros Fíjense Está feliz Está feliz Lo único malo Es que es muy celoso Vean Max ¿Quién es celoso? Ahorita les voy a enseñar Cómo es celoso Chequen esto Les voy a enseñar Cómo es súper celoso Vean Me está intentando dar besos Vean cómo se pone Está loco Max se está volviendo loco Vean Dame besos Dame besos Max 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 ¿Estás loco? Ya ven Cómo es el perro más celoso Ya se pone en el medio Para que no te pueda abrazar Ni nada Siempre no se para Literal Se va a dormir al cuarto Y se pone en medio Para que Como un niño chiquito Sí Es como Como una bola de celos Y pelos De pelo Tiene un chingo de pelo Pero bueno Esta era la noticia que les tenía Y nos vemos en el siguiente video Perritos Espero que les haya gustado Y pues Pudimos hacer una obra de caridad Pudimos ayudar a A este niño Que hoy El día de hoy Tiene El día de mañana Tiene una operación Muy Muy complicada Entonces pues decidimos Ir a darle unas vueltas Que vean lo que es Como todo el ambiente De los coches Y el desmadre Entonces Pues creo que estuvo Bastante bien Y pues Nos vemos en el siguiente Váyanme a seguir A mi Instagram Pero es que como Simona Wey También el de Melisa Para que ya llegue A los 40 mil Y Bueno ¿Qué Melisa es la otra? Estás en Ah Bueno Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!